En anomalías, la publicidad en sitios de votación y denuncias de presunta compra de votos marcaron la mayoría de las denuncias por delitos electorales recibidas por la misión de observación electoral. Los puntos de denuncia coincidieron con las alertas tempranas que la MOE, Misión de Observación Electoral, emitió antes de las elecciones, quejas que están en manos de la Procuraduría. Dos delitos marcaron la tendencia en los mismos municipios advertidos como de riesgo electoral. Se dieron bastantes reportes ciudadanos en términos de la entrega de propaganda política, específicamente en los municipios de Dabeiba, Angostura, Río Negro, Cáceres. Aunque las denuncias están en manos de las autoridades, las fotocopias dejaron poco tiempo para la investigación inmediata. Lamentablemente no, también creo que fue por el caso de la escasez de tarjetones que esto hizo a que toda la atención se centrara en atender esta contingencia, en poder atender los puestos de votación que tenían algunos problemas de desórdenes porque los votantes estaban molestos. La misión de observación electoral reiteró la necesidad de tramitar las denuncias para prevenir delitos en las presidenciales de mayo.